La crisis eléctrica del país se agrava porque Coca-Codo Sinclair no puede aumentar su generación por falta de agua. El caudal del río Coca se está reduciendo por falta de lluvias en la cordillera oriental. Este miércoles y por segundo día consecutivo, su caudal es de 97 metros cúbicos por segundo, cuando la hidroeléctrica requiere al menos 222 metros cúbicos por segundo para que la central genere en buenas condiciones. Hasta el inicio de la tarde, la hidroeléctrica generó 347 megavatios en promedio, muy por debajo de su capacidad instalada de 1500 megavatios. La actual generación es 100 megavatios, menor a la de la semana pasada. Este es el nivel actual del río Coca. La sequía ha dejado a la vista grandes bancos de arena y también estas playas de piedra, a sus oridas que normalmente están ocultas cuando en condiciones normales el río puede estar a este nivel. El estado del río se evidencia en la captación de agua de la hidroeléctrica, en donde las compuertas están cerradas para desviar el mayor caudal posible hacia los desarenadores y de ahí al túnel que conduce a la casa de máquinas. En la captación de la hidroeléctrica, una estructura de concreto que normalmente permanece bajo el agua, ahora está a la vista. Aguas arriba, la mayor parte del lecho de rocas está descubierto y solo un canal encausa el agua del río hacia la hidroeléctrica. Y en las orillas es evidente la huella del nivel que normalmente tiene el agua, pero al que ahora no llega. La actual generación de Coca-Cola Sinclair es la más baja desde que se inauguró en el 2015.